¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al especial de Halloween! Hoy vamos a hacer el Mixed Up Makeup Challenge, pero de una forma un tanto especial. Nuestro reto consiste en que hemos rellenado 5 cacharros... ¿Qué 5? ¡Si son 3! ¡20 cacharros! Y el vídeo dura 24 horas. Nuestro reto consiste en que hemos rellenado 3 cacharros. Uno contiene la zona de la cara donde se le tiene que pintar. En el otro contiene lo que vayamos a utilizar, lápiz, rímel, pintalabios... Y el último cacharro contiene dibujos en plan... Relacionados con Halloween. Entonces, en cada ronda cogemos un papelito de aquí, otro de aquí, otro de aquí... Lo juntamos los 3 y lo que salga pues lo tenemos que hacer en la cara. ¡Dentro vídeo! Ronda 1. Tela de araña. Barbilla. Lápiz de ojo. ¡Qué fácil! Me encanta. No nos podemos ver hasta el final. ¿Lo habías interusionado? No nos podemos ver hasta el final. Ronda 2. Calabarra. Nari... ¿Cómo lo vas a hacer? Cera verde. No me voy a caer muy feo. No me voy a caer nada. No te muevas que me salgo. Te voy a hacer al final una calabaza así. Ronda 3. Esqueleto. Frente. Frente. No. No. Pintalabio. Mi frente inmaculada. Voy a hacer al final una calabaza. Voy a hacer al final una calabaza. Mía si está... Si está como... Que venga de hoy lo vea. Mi obra de arte. Ronda 5. Ronda 6. Escoba. ¿A quién se le ocurriría meter escoba? Labio. Rimmel. No me tiraba esto. Nada de mi dibujo pareciéndote. Ronda 7. Y ahora como son las dos últimas rondas lo que vamos a hacer es que podemos dibujar lo que queramos en la zona y con lo que nos toque, ¿vale? Pero lo que queramos. Rostro. Cera negro. Parece el hijo de satán. Qué guapo. Y última ronda. Cejas. Sombra de ojos. ¿Cómo es? ¿Qué me estás haciendo? Y este es el resultado final Bueno, pues ahora, después de terminar con todo esto, vamos a verlo a la misma vez en directo ¿Cómo es así? ¡Pero no me ha visto la cara! ¿Un poco? Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado de que habéis reído tanto como nosotros Os esperamos la semana que viene con un nuevo vídeo No olvidéis de suscribiros a vuestro me gusta Os dejadme aquí abajo en nuestras redes sociales para lo que queráis ¡Bienvenido a la especial de Halloween! ¡Bienvenido a la especial de Halloween! ¡Bienvenido a la especial de Halloween! ¡No! 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 ¡Bienvenido a la especial de Halloween! ¡Ay, Callantín! ¡Que me vas a traer! ¡Que desadilla! ¡Ultima oportunidad! ¡Vanvenido a la especial de Halloween! ¡No! 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 ¡oor ultimately lo組iendo! ¡Oh, es importante!